Regresamos en Natalia Fondo y estamos con Natalia Sobrevilla para hablar de este país y cosas que no han cambiado en 200 años. ¿Cómo estás Natalia? Cuéntanos un poco, ¿cómo estás viendo? Ya pasaron 200 años y todavía muchas de las taras de esta república todavía se siguen repitiendo. ¿Cómo ves ahorita un congreso que tiene más poder que la presidenta, unos ministros que se están peleando entre sí y un congreso a puertas de regresar en marzo próximo con ganas de hacer todo lo que tenga que ver con sus intereses personales pero no con el país? Bueno, es impresionante como 200 años más tarde estamos viendo que muchas cosas no se han logrado afianzar en la república peruana y este sistema que tenemos y que hemos tenido casi desde el inicio que es semi presidencial y semi parlamentario porque no es un régimen ni totalmente parlamentario ni totalmente presidencial en este momento en particular está trayendo cada vez mayores problemas y el balance se está tirando cada vez más hacia el parlamento, hacia el legislativo y por los cambios que se dieron de la no reelección congresal, por la composición, por la implosión de los sistemas partidarios el congreso ha dejado de ser representativo y se ha convertido más bien en representativo de intereses muy particulares y entonces eso hace que la gobernabilidad sea cada vez más compleja ellos tienen una espada de Damocles colgando sobre la cabeza de Ina Boluarte y pueden ejercer su, como en el circo romano, el dedo una vez que tengan los votos ojo, sin votos no se consigue nada pero ahí vemos un problema principal de la representación cuando se forma la república peruana la primera institución que se forma es el congreso cuando San Martín deja la ciudad de Lima en septiembre de 1822 lo hace al poder legislativo un congreso constituyente encargado de escribir la primera constitución peruana y van a ser ellos quienes pongan una junta de gobierno a cargo y vamos a ir a ver una serie de problemas luego se va a instalar el primer presidente después del motín de Balconcillo de febrero del año 23 que va a ser Rosela Ribagüero y así sucesivamente vamos a tener una seguidilla de cambios de poder unos tras otros y momentos de mayor estabilidad y menor estabilidad claro, buenas noches Natalia a ver, todo este análisis hace ver de que quien está cobrando el protagonismo en estos momentos también propiamente son los partidos políticos hoy en la mañana escuchábamos al representante de Fuerza Popular al señor Galarreta para una vez más poner a Keiko por sobre todas las cosas y no al contexto ni la situación del país en la cual está atravesando entonces pasa por un tema de qué es lo que dice y qué es lo que piensan los líderes partidarios para que en función a ello recién se genere y se plantee la agenda en este país hay muchas cosas que se tienen que abordar a profundidad pero que no pasa por un análisis sensible, social, económico por parte de los partidos políticos entonces históricamente cuánto hemos mejorado ha cambiado o era siempre, se repite una vez más la historia cuál es el análisis que se puede reflejar al respecto bueno, incluso tenemos que pensar hasta qué punto podemos hablar de partidos políticos en el Perú o en cascarones electorales, en sistemas electorales la reforma que se hizo al sistema político en los últimos 10 a 15 años trató de incentivar la creación de partidos pero lo único que hizo fue lograr que hubieran cada vez más reglas más vallas, más dificultades pero no lo que uno entendería tradicionalmente como partidos políticos que yo creo que en el Perú desaparecen a partir de la década de 1990 del siglo pasado algunos podrían incluso arguir que el fujimorismo en sus múltiples reencarnaciones no es nada más que un aparato político de una familia algunos incluso dirían que es una asociación para delinquir es decir, la señora Keiko Fujimori enfrenta procesos judiciales importantes por la manera en que ella ha llevado a cabo su política no podemos olvidar que ella está acusada y de lo que está acusada es de haber recibido dinero no declararlo luego decir que le habían dado el dinero otras personas ponerlas de testigo y luego amedrentar a esos testigos no olvidemos nunca que eso de eso es lo que se le acusa entonces, si el señor Galarreta está presentando el caso de Keiko Fujimori tiene mucho más que ver, a mi juicio con una estrategia de la situación judicial ahora tu pregunta era más bien sobre hasta qué es esto algo que se ve desde antes o no más bien diría que los partidos políticos han sido la anomalía en la historia peruana partidos de larga data como el partido aprista peruano fundado, se supone hace 100 años este año se supone que es el centenario de la creación del APRA pero eso fue por supuesto un invento para tratar de coincidir con el centenario pero es el partido que más ha existido el APRA casi 100 años tuvimos al APRA pero ahora ya no es un partido oficialmente registrado están buscando me parece su reinscripción todavía existe como un movimiento el partido Acción Popular que diríamos es el segundo más longevo tiene problemas partidarios muy profundos ahora está completamente dividido el único otro partido histórico que existió en el Perú es el partido civil que se fundó a fines del siglo XIX y tuvo una importancia hasta más o menos la llegada de Sánchez Cerro o quizás le guía ya le puso la última estocada entonces la historia partidaria en el Perú es muy corta comparada con la historia partidaria de Colombia, Uruguay y otros países en la región incluso claro, porque es importante Natalia poder traer a cotación lo que acabas de señalar o sea, el récord histórico de los partidos políticos que formaron y forman parte de la historia de nuestro país y de ese récord hacer un análisis a profundidad para decir ¿en qué se equivocaron? porque vamos, ¿no? todos somos seres humanos pero ¿qué es lo que no tendría que volverse a repetir? ¿cuáles fueron sus errores? y si es que existe la perspectiva de la creación de nuevos partidos ¿cuál tendría que ser esa mirada? ¿a dónde tendría que apuntar? porque la población de hoy no es la misma que la población de antes y se piensa completamente diferente entonces en esa mirada ¿qué tendría que avizorarse para el país más adelante y no caer y encerrarnos en el mismo círculo de los partidos de antaño que es lo que nos han reflejado hasta el momento son puras desgracias para el país? bueno, yo creo que el problema es que el sistema político que funcionó en el siglo XX con los movimientos de masas a partir de Sánchez Cerro en adelante en los años 30, 40, 50, 60 en el Perú estamos hablando pues de realidades completamente diferentes las maneras de comunicarnos ya no estamos simplemente con unos cuantos periódicos o la radio o la televisión incluso de señal abierta es decir, ya las formas de comunicarse han cambiado y el sistema político peruano ahora tiene mucha más fuerza en todo lo que es la política regional cuando se habla de la regionalización en el Perú se habla de los claros y los oscuros las cosas positivas y negativas pero dentro de las regiones han aparecido maquinarias políticas y la pregunta es ¿cómo esas maquinarias políticas pueden convertirse en una política nacional? podemos imaginar por partidos políticos nacionales como los tuvimos en el siglo XX coaliciones quizás es difícil imaginar como ahora desde las redes sociales comentaban hace un momento de uno de los ministros que tiene ahora TikTok ¿cómo se hacen? uno piensa en quienes son los últimos políticos en la región que han sido más exitosos y su conocimiento y trabajo de las redes sociales ha sido importante ¿cómo se ejerce la ciudadanía? ahora no se habla de marchas sino de cibermarchas la gente va y pone su click pone su like y pone su apoyo de esa manera pero efectivamente tenemos que pensar cómo se hace política en una nueva generación cómo se llega cómo se comunica cómo se puede pensar en crear una propuesta para las nuevas generaciones una de las de los hechos del año ha sido digamos el jalón de pelos a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho que demuestra que la desconexión de los políticos ha chocado digamos lo que en regiones se conoce como la agenda de Lima con lo que están pidiendo sobre todo los departamentos del sur afectados por las protestas ¿qué no están viendo nuestros políticos? bueno si vemos el índice de aprobación que tienen nuestros políticos podemos ver que tienen una lectura y una comunicación con lo que está sucediendo con el ciudadano de a pie prácticamente nula se habla mucho de que el motivo por el cual Dina Boluarte había viajado a provincias era para poder tener fotos de ocasión o videos para Instagram y que le salió todo por supuesto el tiro por la culata porque no tiene un control ella llega a un lugar en Ayacucho y la gente le va a sacar en cara sus reclamos yo creo que hay una desconexión absoluta pero tiene que ver con esta falta de legitimidad que tiene que ver con el hecho que los que votaron por el señor Pedro Castillo muchos en esa región no sienten que la señora Dina de Boluarte tiene nada que ver con el voto de ellos no hay una representación y allí por ejemplo otro de los temas es que el que se quiere negar pero está allí y es parte de nuestra república y es el racismo el racismo y cómo se instala en nuestra república en base al racismo estamos hablando de hasta el 79 no votaban los analfabetos ha habido un historiador Carlos Contreras en una columna en el comercio la semana pasada señalando que el racismo no fue un factor importante en el informe final de la CBR ¿qué opina usted de ese tema? bueno no he leído la entrevista a Carlos Contreras respeto muchísimo su trabajo pero definitivamente la cuestión racial y étnica ha sido fundamental en la historia peruana desde la llegada de los españoles e incluso antes es decir la diferencia entre las etnias las etnicidades es algo fundamental fundacional del caso del Perú somos además una república que se forma en base a una historia colonial y tengo otros colegas que dicen no se puede hablar de colonia porque eran virreinatos eran reinos pero había un poder exterior que decidía todo lo que sucedía aquí y económicamente lo dominaba y había una diferenciación primero entre una república de españoles y una república de indios que tenía una legislación diferente luego había una diferenciación entre las personas esclavizadas quienes eran afrodescendientes con libertad las personas de origen indígena pero dentro del grupo de indígenas había también diferencias entre los forasteros que no tenían tierras entre los que tenían eran indios de comunidad y además los indios que eran nobles que se casaban con personas de la élite blanca y creaban esta otra categoría de mestizos que era muy importante y muy grande y luego existían los españoles entonces esta estructura colonial que nos viene de mucho tiempo 300 años de colonia y que luego en la república no varía de manera muy profunda va a seguir siendo parte de nuestra historia ahora sobre el voto yo creo que es muy importante recordar que a inicios de la república incluso antes la república con la constitución de Cádiz se le da el voto a todos los hombres que no son sirvientes y eso incluye a los indios de comunidad que son de origen europeo o origen americano es decir son solamente los afrodescendientes que no tienen derecho al voto son votos es votación indirecta a colegios electorales y no va a ser hasta la ley de 1896 en que se va a restringir el voto a los hombres que saben leer y escribir y ahí se va a hacer una votación directa por el presidente pero se va a reducir el número de personas que votan ojo las mujeres no votan hasta Odría hasta el 56 y luego las mujeres analfabetas son las únicas personas que no han tenido ningún derecho al voto hasta 1969 claro y hablar un poco del contexto indígena también nos hace ver qué es lo que ha pasado en estos últimos días semanas en nuestro país Puno es una de las regiones que hoy está de fiesta y la población le envió un mensaje a la presidenta para decir ni se te ocurra venir a Puno porque no y no es que la población sea violenta sino que tiene todavía esa esa indignación que se ha vivido hace un año atrás pero la población de la zona rural quienes participaron de la festividad de la Candelaria la semana anterior le pusieron un mensaje que Puno sí es el Perú y eso ha generado una serie de reacciones ¿no? otra la el día de ayer en Puno donde decía volvimos por fin 2024 ¿no? entonces como que oye pero Puno existe tendría que existir entonces todas estas respuestas estas actitudes comportamientos de la población también merecen un profundo análisis y respuesta por parte del gobierno entonces ¿cómo relacionar un poco con todo lo que has explicado hace un instante? bueno el gobierno tiene un deber una obligación de rendir cuentas con la población que fue afectada hace un año y un poco más porque las muertes siguen impunes nadie ha tomado responsabilidad ni penal ni de pedir disculpas más allá de una salud a la bandera el día 28 de julio y eso es inaceptable las personas de Puno las personas que son ciudadanos peruanos tienen todo el derecho de recibir una disculpa por parte del gobierno y no lo han hecho pero ¿qué sucede? no hay una manera realmente de forzar al poder del gobierno o a las cúpulas del gobierno de hacerlo entonces lo que es importante y yo creo que es muy paradigmático y sintomático es que la misma población exija ese respeto no venga usted señora presidenta Puno si es el Perú nosotros estamos presentes y exigimos nuestros derechos ¿cómo ves este digamos tú has llegado a Lima ha visto cómo está moviéndose digamos desde Lima este tema de la fiscal el acoso a Gustavo Gorriti y todo digamos que todo confuso para como señalaba también Nélida Keiko Fujimori crea que con esto se pueda liberar de un juicio que empiece el primero de julio sí o sí es interesante porque en la teoría política de la división de poderes son tres los poderes del Estado el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial y muchas veces perdemos de vista a este tercer poder y nos concentramos principalmente en el ejecutivo y el legislativo pero el poder judicial tiene muchísima importancia en el Perú y hay muchos mecanismos y muchos muchos hilos en juego en este momento y hay una pugna de poder dentro del sistema judicial que tiene que ver con que existe todavía un espacio en el poder judicial que sí puede amenazar a los poderosos y sí lo hace y sí lo ha hecho somos además uno de los pocos países en la región que tenemos a expresidentes presos eso es algo que solemos olvidar obviamente no todos no como debería ser pero esos procesos existen y Keiko Fujimori va efectivamente enfrentar un caso judicial por hechos que han sucedido pero existen también muchos otros mecanismos para tratar de entrampar este proceso y el hecho todo lo que ha surgido alrededor de la fiscal es muy sintomático también Natalia Sobrevilla historiador estuvo en Nativa Fondo muchísimas gracias por la entrevista y vamos a una pausa y regresamos